Se cancela Halloween en Cold War Zombies, si este evento de Halloween el cual hacía las cabezas de zombies calabazas Y que estaba bastante bien porque daban un montón de recompensas se cancela, si esto lo dice el mismo director de zombies El cual nos comenta que se cancela este evento de Halloween ya que con la salida de la campaña de Modern Warfare 2 No quieren quitarle protagonismo y por eso se cancela y acaba antes de lo previsto Este evento se iba a acabar me imagino como por el 31 justamente en Halloween Pero decidieron acabarlo antes para no quitarle protagonismo a la campaña que actualmente está en Modern Warfare de exclusiva para los que hayan reservado Esto no se me hace lógica alguna en ningún sentido, o sea como este evento de Halloween que nada más lo juegan unos pocos le va a quitar protagonismo a Modern Warfare O sea en que les afecta, a lo mejor que lo dejen para los que jugamos zombies en Cold War